y whatsapp o noticia y más mi gente buenas tardes mi gente iba a comer iba a comer y no pude comer porque la noticia el periodista el comunicador no tiene descanso eso es diapar y vámonos hace unos momentos fue herido de varias puñaladas el cabo del ejército yo él por la señora sonia amador en este momento nos encontramos en el hospital provincial rosa duarte de este municipio de comendador con el fin de investigar la causa y consecuencia de dicho hecho hace unos minutos radio venga radio venga hace unos minutos radio venga lo dio como muerto el cual de mentimos por esta vía que es totalmente falso de falsedad el joven cabo del ejército de república dominicana gracias a la intervención urgente de los médicos de aquí del hospital rosa duarte según personas que estaban cerca este una vez operado por el médico del hospital rosa duarte este supuestamente cogió hasta el baño a orinar dada la circunstancia hay que resaltar que en el yapiña todavía hay unos médicos buenos que reciben atenciones de primera que le brindan un servicio a la persona en esta zona vuelvo y repito hace unos minutos falsa lama en el pueblo de comendador de que el cabo hubiera fallecido siendo esto totalmente falso no encontramos ahora mismo en el hospital rosa duarte de comendador whatsapp o noticia y más somos un medio de comunicación donde no manipulamos decimos las cosas como son le faltó pocos centímetros poca pulgada para peligrar lo que se llama el principal motor del cuerpo del corazón el corazón en este momento nos encontramos aquí en el hospital rosa duarte de esta provincia elias piña donde los médicos intervinieron quirúrgicamente al cabo del ejército de república dominicana el joven joel el cual fue herido según informaciones por una señora de varias puñaladas según el diagnóstico médico dado por el médico del hospital rosa duarte fue cerca del corazón señoras mi gente quédense ahí tranquilo venimos con más información al parecer posiblemente será trasladado hasta el hospital rosa el alejandro cabral y bay el joven será trasladado para el hospital regional alejandro cabral y bay de san juan de la maguanas vamos a esperar a ver si lo van a sacar por aquí para que ustedes vean las imágenes estamos en el hospital rosa duarte ahora mismo mi gente vuelvo y repito para que lo que llegaron ahora hace unos momentos fue herido de varias puñaladas un miembros un cabo miembro del ejército de república dominicana en la comunidad de villortencia villortencia esa zona el cual este se encuentra ahora mismo en el hospital rosa duarte gracias a dios el joven los médicos pudieron salvar la vida milagrosamente más en breve mi gente